Por último, quisiera cerrar esta conferencia con un mensaje para la afición. Por desgracia, debido a la pandemia, los aficionados no pueden ver a los jugadores, no pueden ir a Mestalla, y es una lástima que no pueden sentir esa conexión tan especial con el equipo. Esperamos que pronto podamos volver todos a Mestalla. El valencianismo es exigente, es pasional, es entrega hasta la final. Queremos sentirlos de cerca y queremos verlos vibrar con el equipo. El equipo necesita el apoyo de todos para seguir ganando partidos. Es joven, está creciendo y su mejor versión está por venir. La liga hoy está muy igualada, tres puntos tienen un gran valor, por eso quiero apelar hoy aquí a la gran mayoría de aficionados. Nosotros compartimos un objetivo común y tenemos que estar más unidos que nunca. Es posible que no estemos de acuerdo con todo, pero coincidimos en lo más importante. Todos queremos la mejor para el equipo. Queremos que gane partidos. Evitemos recrearnos en los temas en los que no estamos de acuerdo y concentremos nuestros esfuerzos en ayudar al equipo. Hoy hay un ambiente muy positivo en Paterna, una comunión entre capitanes, vestuario y cuerpo técnico, en torno a una palabra clave, compromiso. Apoyemos juntos al Valencia Club de Fútbol. Estar unidos nos ayudará a seguir disfrutando con nuestro club y equipo en el presente y futuro que vamos a construir juntos. Muchas gracias a todos. Mucha salud y Amund Valencia. Gracias a todos. Gracias a todos.